Hemos estado viviendo en las últimas semanas un proceso de validación de partidos políticos porque es que no solamente nos eliminaron el derecho al voto con el referéndum, con las regionales y con las municipales sino que también pretenden acabar con el sistema de partidos políticos en un proceso que ya lleva tres fines de semana un proceso que hace imposible que los seis partidos que validan el mismo día puedan llegar ¿Por qué? Porque lo hicieron de tal forma que no es la cantidad de personas que militan en el partido sino la cantidad de personas que en el tiempo que a ellos les dio la gana de ubicar puedan pasar por allí Miles de ciudadanos estos tres fines de semana se han quedado en la cola a las cinco de la tarde porque no le permiten, porque ya son las cinco y me tengo que ir Miles de venezolanos sin el derecho a la participación política Gracias a Dios, al día de hoy, ya somos varios los partidos que hemos pasado esa traba Una traba con total discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral además Un día me dio la gana y te di más máquinas, otro día te las quito Pasado mañana es hasta las cinco de la tarde, pero cuando yo quiera de pronto te dejo que llegues hasta las nueve de la noche En algún fin de semana amanecí de buen humor y te extiendo el tiempo, en otro no ¿Qué es eso? Eso puede ser algo lógico, que puedan estar cambiando reglas mañana en la tarde, en el día, eso es normal Que pueda ser un proceso de discreción y que no sea algo homogéneo todos los fines de semana con algo claro Que puedan haber discutido las normativas con cada uno de los partidos Sin embargo, con todo y eso, ya somos varios los partidos políticos que seguimos a la orden de la democracia en el país ¡Gracias! ¡Gracias!